Hola chavales, sabéis que yo les he tomado la ventana del pimentón de la vela, pero hay que montarse las costillas, alguien se tiene que montar las costillas para pillar el saldimiento, yo quiero decir que soy de Asturias, esto que haces con la cinta es una movida, un barco de costillas, alguien se ha vacío, en un barco de costillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!